¡Hola gente! Tenemos hoy una floresqueta Esta es... 2017 ¡Apensión gente! Vamos a empezar con esta Vamos a sacarle esta baratita de aquí La baratita de aquí Vamos a sacarle Vamos a sacar Esta otra de aquí también Sale con un chip Otra de aquí Sacamos aquí de un tornillo de la tapa de aquí Un tornillo 5.5 aquí Sacamos y los 3 jalamos Jalamos aquí, jalamos aquí Desplazamos aquí, jalamos aquí Entonces se lo subimos así Lo sacamos Ahora vamos a sacar este tornillo 10 de aquí 10 de aquí, me imagino que la parte de atrás Allá también tiene otro Allá Tiene otro, vamos a sacarla con la El cable El cable De los cambios Tiene que ir para abajo Jala hacia acá Y aquí Debo dejarlo afuera Para que se pegue Lo sacarle De la parte de atrás De la parte de atrás De la parte de atrás Aquí hay una puñita Hay una puñita aquí, pero tiene un poco de arriba Aquí hay una puñita aquí, una puñita hacia arriba Vamos a sacarle una puñita Ahí está mi gente, hay un tornillo aquí, no es 10, es 8 A ver cómo es una puñita esta puñita Y a ver cómo estamos aquí, aquí está Ahora vamos a sacar los 10, el 10 que queda aquí, los 10 para allá Vamos a sacarlo para allá Vamos la haciendo al frente Y acá atrás tiene otro tornillo Tenemos dos al frente Uno del frente, uno del medio y otro Los dos del frente los sacamos Los del frente y los del medio Esta esta Y los plus Vamos a sacarle Estos plus Estos dos plus Y ese grande que está ahí Vamos a sacarle 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 la puñita Con tipo de palanca y todo A ver cómo está Vamos a sacarle Un tornillo 10 aquí Y uno 8 aquí A los dos lados Hay que sacárselo Un tornillo 8 ahí No, ese ladrón es por Los 8 aquí hay que sacar esta puñita Vamos a sacarle Y aquí Vamos a sacarle Estos dos plus Para poder mover la puñita Ya está fuerte Y aquí tenemos Y aquí tenemos Otro plus Otro plus Otro plus Que hay que sacar Que está por aquí debajo Y este otro que está aquí Está con esta computadora Que está allá al lado Y aquí Esta cajita Vamos a pasar Vamos a intentar algo aquí Vamos a ver si podemos sacar Este cabrón por aquí Sin sacar el dash Ya no lo sé Porque yo había sacado uno Anteriormente Y luego Y no saqué el dash Pero esto es parecido A una trance que yo hice Que yo le saqué El evaporador Sin sacar el dash Vamos a sacar Esa caja de fusibles Este conducto que va aquí Tiene un tornillo hecho aquí Acá vamos a sacar el conducto Perdón Y vamos a desconectar Todos los plus Para sacar la caja de esta hacia afuera Esta caja de De los fusibles Que es así Vamos a ir para ustedes Y vamos a ir para mí Vamos a ver si Vamos a darle segueta Al tubo este Al dos tubos Para sacarlo Para ver si podemos meter el otro Sin tener que picarlo Porque el otro no se puede picar Pero este sí Este está dañado Esto lo podemos picar Vamos a ver cómo hacemos Venga mi gente Viste Aquí Podemos meter el evaporador Mételo por debajo Podemos meter por encima Tengo que sacarle esta Esta otra base Que está aquí Que es la que agarra la computadora Y empezar con el Doblar esta línea Un poco Para doblarla hacia Hacia adentro Así Hasta que lo pusimos Y después cuando lo pusimos Pues a este El motor Hay que sacarlo Amarrarlo con un cable Para que llegue hasta acá Que si no se Se cae Y no lo puedes poner Buenos días Ale Buenos días Este Tuvo que sacarlo Entonces Aquí estamos poniendo Estos tornillos Afuera Para después A ver cómo tapamos Eso ahí Espera No hay que sacarle El dash en esta Parece Vamos bregando ahí Con esto Vamos hacerle vacío Echarle gas primero Antes de esto A ver qué pasa Yo lo que hice Al lado de acá El cable Lo agarre con estas pinzas Que yo tengo largas Que son de agarrar el jodiendo Lo agarre con esto Para que no se fuera Ahí por el roto Para adentro Porque el cable es cortito Entonces Como lo puse muy adelante En el evaporador No me llega Ese chuponcito No me llega hasta aquí Lo que voy a hacer Es que le pongo un cartito De prestita aquí Y le chuflo A donde va Y ya está Pero ahí ya cayó No tengo que sacarle el dash Yo creo que la primera Que yo hice de esta Yo saqué el dash Creo que un video ahí En el 2001 En el 2001 Saqué el dash Pero esta Empecé sacándole A ver si hubiera esto Pero como me di cuenta Yo creo que salió por el lado Lo saqué por el lado Que no hay que soltar No hay que soltar No hay que soltar nada de esto No hay que soltar nada de esto O sea De nada de esto hay que soltarlo Hay que soltar nada de estas nublas O sacar la general Y eso es lo del lado Como del lado Lo hay que salir Hay que salir a la grabita Voy a hacer un Soltar la gaveta Soltar la gaveta Soltar la gaveta Soltar la computadora Soltar este conductor Se va aquí sacarle esta tapa el tornillo que es la que va tapando el evaporador donde va el filtro también la que va ahí con estos tornillos número 20 entonces afuera soltarlo afuera con un ator 25 alentor afuera soltar la torca 13 y no hay que sacar aire aquí hay que joderse un poquito con esto venga mi gente pues ya vamos a montar otra vez para atrás ya tenemos la tapa y vamos a esta cosita y yo la voy a picar para conocerla y no queda bien porque le pongo un poco de prestigio porque ya está montado ya está montado ya le hice vacío le eche de gaba a probarlo que estuviera todo bien no está botando por ningún lado y vamos a montar todo eso para atrás otra vez ya sabes que no hay que sacar nada de esta hostia de aquí bueno si quieres lo puedes sacar pero si no pues ya lo sabes es más rápido por ahí vamos para encima mi gente ya lo sabes suscríbanse denle like y comenten y y